Hola y bienvenidos a Pregunta de Luis. Yo soy Anthony pero mi primer nombre es Luis. Hoy en esta tarde los quiero saludar a todos que nos están mirando hoy en este canal. Y conmigo me acompaña dos personas muy especiales. Primero tenemos a Sandra. Si nos puede decir un poco de usted Sandra. Mi nombre es Sandra Jerez y soy consejera y soy trabajador social aquí en Arizona. ¿Cuánto tiempo llevo haciendo esto? Tengo 25 años de experiencia trabajando en diferentes diversidades públicas. Puede ser trabajando con ancianos, trabajando en hosped, trabajando con programas de la comunidad y siendo especialista en salud mental. Wow, credenciales maravillosas. Gracias. ¿Le gusta su trabajo? Me encanta. Ah, eso es lo mejor. Cuando te gusta tu trabajo es lo mejor que puedes hacer. Así es. Y también con nosotros nos acompaña un amigo personal que mi esposa y yo lo amamos mucho con todo nuestro corazón, el doctor Akiva Rubenstein. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Listos aquí para comenzar el programa? Le iba a preguntar a Luis, le iba a preguntar al pastor Luis Mateo que hizo para rejuvenecer. Pero había sido que es junior, ¿no? Es senior. Esa le tocó al junior. Es que se decidió ir de luna de miel mejor aquí solo. Un placer que lo vi, David. Amén. Un placer estar otra vez aquí en nuestra casa y en la casa de todos ustedes a través de la televisión. Recibo muchísimos mensajes todas las semanas en referencia a los programas y shows que pasan aquí en los martes y los jueves. Y solo para refrescarnos un poco, doctor Akiva, ¿en qué tiene su doctorado y qué hace hoy en día? ¿Cuál es su trabajo? Tengo tres doctorados y dos maestrías, pero hoy en día solamente trabajo con la universidad. No puedo decir el nombre de la universidad porque es una universidad que no, pues las leyes, regulaciones en esta edad son diferentes, pero sí estamos trabajando para una universidad ahora. Muy bien, qué hermoso. Y pues como pregunta de Luis se trata de preguntas, sería mi primera pregunta que tal vez muchos de nosotros no pensamos en ello o pensamos que es anticuático. ¿Qué es el propósito del casamiento, de un hombre y una mujer meterse en el matrimonio? Pues a ver, voy a comenzar con la señora que tiene más experiencia. Vamos a dejar que ella hable y después vamos a ver si hay algo, si sobra algo para mí, ¿verdad? Pues para mí el matrimonio fue creado y desarrollado por Dios. Porque no fue ni un psicólogo, no fue alguien que dijo que lo iba a hacer. Lo hizo y podemos mirar, creo que es en Génesis 2.24, donde está hablando sobre el matrimonio. Y es una unión ante Dios que es un hombre y una mujer. Entonces solo un hombre y una mujer, es lo que nos dice en Génesis, ¿correcto? Y es posible que una familia pueda ser una familia sana si los dos no están casados? Esa es una posibilidad, eso existe en este mundo, que una familia trabaje sanamente sin uno o el otro estar casados? Yo quiero decirle algo, yo soy muy, yo siempre motivo a las personas que se casen, porque el matrimonio es un mandato de Dios, primeramente. Segundo, es una unión entre dos seres. Y yo siempre les he dicho a una persona, si tú conoces a un hombre y te dice, ¿estás casado? Dice, no, no estoy, yo más vivo con una mujer. No es un peligro ni es alguien que está, no es algo oficial. Cuando tú eres la esposa para mí, es un honor cuando a mí me pidieron el matrimonio. Es algo tan único y tan especial de que este ser haya tomado, me haya escogido de tantas mujeres a ser su compañera, su amiga, su amante, su esposa, su novia. Para mí es algo muy especial y muy único. Yo creo que la persona que no quiere formalizar, porque el concepto de matrimonio es la formalización de la mujer. El matrimonio en sí, la ceremonia civil, y por algo le llaman ceremonia civil, fue instituida por el gobierno romano para taxar más a la gente, porque querían saber exactamente cuántas personas estaban, no para proteger la santidad del matrimonio, siendo que Roma más bien era conocida por su inmoralidad sexual y sus orgías, ahí está Calígula, pero sino más bien con el propósito de cobrar más impuestos. Una vez dicho esto, las personas que no desean formalizar este tipo de relación, es porque tienen miedo al compromiso. Eso ya es harina de otro costal, tema para otro día, pero más bien es el miedo a depender de alguien, el miedo a estar atado a alguien, el miedo a la responsabilidad, puede ser miedo a muchas otras cosas, pero la palabra clave, the key word, es miedo, miedo. Entonces, por eso es que la gente no desea formalizar el matrimonio. Es importante decir que la definición del matrimonio, bíblicamente hablando, es de un hombre y una mujer. Sin embargo, el gobierno civil no es Dios, no es Dios, pero lo hacen, se casa la gente para formalizar en caso de que muera de esposo, la esposa tiene derechos a cobrar y cosas por el estilo para poder mantener a ella y a los hijos en caso de una necesidad o de una desgracia como eso. Una vez dicho esto, me preocupa a mí que querramos llevar el concepto bíblico a la parte civil. El gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Arizona, no es un gobierno teocrático, es decir, gobernado por Dios. El último gobierno teocrático fue Israel y se acabó, ya no existe más. Entonces, yo creo que debe haber una separación entre la iglesia de Jesucristo y el gobierno. Es mi opinión personal, así lo creo yo. Y sin embargo, aún así estoy a favor del matrimonio. Pero el matrimonio, desde el punto de vista judío, es un contrato. Es un contrato entre el hombre y la mujer, el Dios y el pueblo de Israel. O sea, no es solamente entre un hombre y una mujer, sino que Dios debe ser parte de ese matrimonio. O si no, eso no funciona. Por eso 60% fue el número que nos diste, ¿verdad? 60% se divorcia. También si estamos hablando a los seguidores de Cristo, si nosotros estamos en unión libre, estamos desobediendo la ley de Dios. Y lo cual es importante, porque Dios no dice que vivas en unión libre. Dice, tiene un reglamento para unirnos en matrimonio. ¿Cierto, doctor? Bueno, sí, sí y no. Porque la costumbre judía de casarse delante de un magistrado o clérigo es nueva. La Biblia, en fin, vamos a la Biblia. Jesús fue a las bodas de Caná, en el Nuevo Testamento, donde hizo su primer milagro, donde transformó el agua en vino. Pero no, nada en el Nuevo Testamento, en los originales, dice cómo fue la ceremonia, o si fue una ceremonia. Lo que pasa es que la costumbre judía del tiempo de Moisés hasta el tiempo de Jesús, es que el hombre vaya y le pague al padre un adote, las arras, le dicen ustedes, ¿verdad? Y entonces solamente ahí se puede llevar a la mujer. La mamá va con la niña, ¡ah! muy contenta a la casa del hombre y coloca una sábana blanca sobre la cual el hombre tenía su primera relación sexual con su mujer. Una vez que la mujer sangraba, entonces la mamá muy alegre y contenta sacaba la sábana blanca y lo ponía en la ventana para mostrarle que ella creó o crió una mujer decente. Pero ese era el momento también que si la sábana blanca no estaba sangrada, entonces el hombre podía devolver a la mujer como si fuera un objeto. Por eso la Biblia dice que María tenía miedo de que José la rechazase. O estaba embarazada, ¿verdad? Estaba embarazada y todo el mundo pensaba, oh no, ya tuvo relaciones sexuales. Pero nosotros sabemos que fue concebida por el que nuestro Señor fue concebido por el Espíritu Santo. Lo que estoy queriendo decir es, ¿a dónde ponemos el límite a las tradiciones humanas como la ceremonia civil? ¿Y dónde ponemos el límite de lo que la Biblia realmente enseña? El propósito de ir, de la madre ir con la hija a la casa del hombre es demostrar que la madre fue buena madre y que la hija fue buena hija. Pero hoy el propósito del matrimonio es demostrar cuánto dinero nos gastamos en los anillos, en las ropas, en las fiestas. Digo que hemos perdido vista del propósito original de la unión. Es más centrado en la imagen que damos afuera en vez del significado de la unión de tres personas, que es el hombre, la mujer y Dios. Y el pueblo de Israel. El pueblo de los cuatro. El pueblo tiene que hacer todo lo posible para hacer que el matrimonio que acaba de ocurrir se mantenga firme. Entonces regresaría a la pregunta, ¿puede una familia estar sana si la pareja no está casada? Si es sana, depende de la relación. No puedo darte una información tan superficial. Como cristianos, es un mandato de estar casado. Una familia que está unida nomás por el amor es como algo muy fantasioso. No hay ningún compromiso entre los dos. Y que es cierto, que es bueno que traes eso. Que dicen que si se casan va a haber amor, que lo hagan por amor. Pero sabes que la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Y si la persona no quiere comprometerse es porque tiene miedo. Quiere decir que no hay amor. O sea, personas que no quieren formalizar el asunto es porque el miedo los controla. Y la Biblia dice el amor echa fuera el temor. Entonces si hay temor para formalizar, quiere decir que no hay amor. O sea, ¿por qué están juntos? Para un placer sexual nomás. Pero no porque se quiera. Yo he oído en muchos casos en que cuando una pareja vivieron juntos sin casarse por 15, 20 años. Y al fin se terminan casando. Y a los seis meses, un año, se terminan divorciando. ¿Por qué crees que pasa eso en muchas familias de hoy? No pienso que sea muy inquieta. No es muy cierto eso. Porque no puedes, si estás unido, estás unido por amor. El amor es fiel. Y no puedes hacer un paso tan grande cuando se va a desaparecer en seis meses. Tal vez ese matrimonio no estaba preparado. Tal vez estaba casado únicamente por reglamentos de la familia. Pero también tenemos que mirar más qué hay detrás de ese matrimonio. ¿Por qué se juntan? La Biblia dice, el hombre, mira, esta es la definición del génesis del matrimonio. El hombre llegará a su mujer y los dos serán muertos. Es decir, allí no dice, el hombre y la mujer se verán frente al rabí o el pastor y deba todo junto a la iglesia o delante de la congregación, la sinagoga, y el rabí y el pastor los va a casar. La Biblia dice que el matrimonio, 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 ocurre solamente cuando existe la consumación sexual. Hoy sabemos que cuando el semen entra dentro del órgano femenino, el órgano femenino puede expulsar un poco el semen, pero todo el otro resto lo absorbe. Es decir, que en ese momento, genéticamente hablando, se vuelve uno. ¡Wow! Nosotros no sabíamos eso hasta que ahora, gracias a los avances de la ciencia, pero la Biblia lo viene diciendo. Ahora, como una vez dicho esto, quiere decir que con cada hombre con quien te acuestas, mujer, está siendo uno. ¡Wow! Entonces, que hoy en día muchos... Y con cada hombre... Son diferentes personas. Exacto, y eso es lo que la Biblia dice, cuando el pueblo de Israel comió, bebió y se levantó a jugar. Pues la palabra jugar es un efemismo. En hebreo dice, se levantaron a tener sexo. Y ese es el problema, hay una orgía, una inmoralidad, una orgía en nuestra sociedad de que no están, porque no están oficialmente casados, entonces no hay problema, puede tener sexo aquí, 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 allá. Pero en realidad, cada vez que tú tuviste un contacto carnal con una mujer o una mujer con un hombre, eres uno con esa persona. ¡Wow! Y no hay manera de hacer eso. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Te divorcias. No te divorcias con un papel, pero si no te juntas, si no formalizas esa unión, ¿qué pasa? Estás, primero, estás fornicando, segundo, te estás haciendo algo con una mujer con quien no va a ser contigo uno para siempre, y tercero, al levantarte e irte cada uno por su lado, existe un divorcio espiritual. ¡Wow! Si ahorita estás entonizándote en el programa, estamos aquí con el doctor Akibar Rubenstein y la consejera Sandra Jerez, y estamos tomando el tema del matrimonio. Si usted tiene una pregunta, por favor, mande un texto en forma de pregunta al número de teléfono que usted mira en pantalla para que la consejera y el doctor puedan responder alguna pregunta que usted o su familia tenga sobre este tema, sobre el matrimonio, sobre la familia. Tal vez algunas dudas que usted tiene en su corazón de su propia vida, tenga toda la confianza en mandar ese texto a ese número que miran en pantalla. ¿Cuál es el número? Es el 602-626-0749. Y los números que envíen sus preguntas hoy, vamos a sortear esto. ¿Un nuevo TANAC? Sí, nuevo. ¿Nuevo? 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 Sí, como dice don Francisco, nuevo de paquete. ¿Nuevo de paquete? Porque está inclusive todavía en su plástico, y es la Biblia Hebrea e Inglés. Si no lee Inglés no hay problema, ¿sabes qué? Va a ser una excusa para que hable a sus hijos y le diga, oye, mi hijo, mi hija, ¿quiere creerlo lo que dice aquí? Y entonces va a tener la oportunidad, como excusa, de tener un tiempo espiritual con sus niños. Y doctor, ¿cuál es el beneficio de tener un TANAC en los hermanos? Es la mejor traducción que existe. La mejor traducción. No existe otra mejor que esta. Es del hebreo al inglés. Vamos a decir, digamos, yo soy de otra parte del mundo, y que me sienta aquí y le quiera enseñar a las hermanas de México cómo hacer tacos. ¡Uh! ¿Cómo me va a salir? Muy bien, ¿verdad? Los tacos son sagrados. Bueno, entonces, ¿sabes qué? La Biblia dice que el hebreo, o el hibri, es el la shonkatosh, la lengua santa. Cuando Dios le escribió a Moisés las tablas, le tuvo que haber escrito en un idioma que los hebreos hablaban. ¿Y cuál era eso? El hebreo. Dios escribió en hebreo. ¿Lo escribió en el cielo? ¿Vamos a ver todos hebreos? Sí, yo sí. ¡Wow! Pero un poco vayas, Tania. Un poco vayas. Viene una pregunta, dice, ¿qué dice la Biblia de los homosexuales? Es un tópico muy, muy que sale hoy en estos días. Dice la Biblia que abandonaron el uso natural y en su lascivia se encendieron unos con otros. ¿Y qué quiere decir esa palabra encendieron? Encendieron quiere decir perdieron el control. La palabra encendieron en griego es orquipso. ¿De dónde viene la palabra orquía? Entonces, anteriormente usted dijo que el casamiento era cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales. Eso me lo dijo yo, lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios. Que se enoje la gente, no conmigo, con Dios Santo, ¿verdad? Entonces, mi pregunta sería, yendo con la pregunta de nuestra persona que miro en la televisión, si dos hombres tienen relaciones sexuales, ¿estarán casados delante de los hombres de Dios? No, porque la Biblia dice, llegará el hombre a su mujer. Oiga bien, el hombre a su mujer, no dice el hombre a su hombre, no dice la mujer a su mujer. Dice, Adam and Eve, no Adam and Steve. ¿Verdad? Oh, sí, evidentemente. Por eso, el acto de la penetración sexual es algo santo, es sagrado, no es sucio, no es puerco, no es cochino, es sagrado. Y por eso debe ocurrir entre un hombre y su mujer, no sus mujeres, no dos mujeres y un camino. No, ¿verdad? ¿Qué piensas tú? Es un tema muy fácil también. Yo sigo lo que Dios manda en la Biblia. Y pienso también que la educación debe de comenzar en el hogar. Si en el hogar no lo haces, ¿cómo voy a instruir a mi hija cuando yo no estoy casada? Es muy importante que nosotros tengamos bases morales, espirituales. Y si no lo tenemos nosotros, ¿qué estamos creando? Entonces, no puedo tocar el tema porque pienso que Dios ama al ser humano, individualmente. Él odia las conductas, el pecado. Entonces, no puedo opinar mucho, simplemente puedo decir lo que está claramente en la Biblia, de que nosotros tenemos una regla por el rey de reyes, que nos mandó un reglamento, cómo vivir nosotros nuestra vida. No quiere decir que vamos a ser homofóbicos. Porque la ciencia, los números son, los números no mienten, dicen, ¿verdad? Y lo raro es que la gran mayoría de los homofóbicos, cuanto más homofóbico eres, es por lo que llama Freud, está latente la homosexualidad en esa persona. Una vez me contaron que si una persona se cae mal, 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 es porque te refleja a ti mismo, sería una projección. Projección, sí. Igual. Tú ves en el otro lo que está mal en ti. Lo que más te molesta de ti es lo que te va a molestar de la persona que está enfrente de ti. Lo que tú sientes que tú tienes es lo que vas a identificar primeramente en la persona que está enfrente de ti. Entonces, si usted ahorita está pensando en una persona que le lleva al último nervio que usted tiene, tal vez se están mirando en el espejo. Es importante que nos miremos nosotros y preguntarte, ¿por qué esta persona me molesta tanto? ¿Qué es la razón que me molesta? Y identificar por qué esa persona me molesta o si es la conducta que me molesta y por qué. Si es la persona, yo creo que es pecado. Si es la conducta, no. Porque nosotros no fuimos llamados a ser complacientes con el pecado. Pero sí con el pecado. Sí con el pecado. Manda una pregunta, dice, Entonces, ¿no hay ningún problema que el día de hoy existan dentro de las iglesias parejas de años viviendo juntos sin casarse? Para mí, me está diciendo, mira, alguien que no se casa, lo voy a poner así, alguien que no se casa tiene miedo al compromiso. El que tiene miedo al compromiso es una persona que tiene una enfermedad mental. ¿Ok? Por eso me encanta el joven. Ok. Pero yo quisiera poner un poquito, si hay una congregación y como pastor, usted debe de conocer sus miembros. Y es muy importante para el pastor, es una responsabilidad de poder conocer y es como traer a él, porque él va a ser responsable. Si Dios viene, va a ser responsable por esa pareja. Es responsabilidad del pastor de traerlos y saber, creo que cuando llegan a una congregación, tienen que llenar un formato de conocer si están casados, quién viven o cómo están. Entonces, la misión del pastor es llevar a esa pareja a lo correcto, a que no esté en pecado. Entonces, yo culpo más, no es la iglesia, es el pastor que no le ha dado tiempo a esa pareja, enseñarle, darle la doctrina correcta, porque ellos deben de casarse, porque no pueden estar viviendo como amantes. Yo pienso, si una persona está enamorada con Dios, está enamorada con su palabra y sigue todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Si no estás dispuesto a seguir la palabra de Dios a pie de la letra, es porque no estás enamorado de Dios. Y si no estás enamorado de Dios, es imposible estar enamorado de tu pareja, porque la palabra de Dios nos dice que Dios es amor. ¿Y cómo piensas que vas a amar a alguien si no lo tienes a él? Yo siempre digo, es un amor pirateado. Sí, si amas, te comprometes. Amor es compromiso. Imagínate que Dios diga, ok muchachos, les voy a salvar, los amo, pero ¿sabes qué? No lo vamos a formalizar, no lo vamos a formalizar, tomen nomás mi palabra y así en el futuro, pero no. Dios, Padre, a través de Dios, Hijo, formalizaron el amor hacia nosotros en la cruz. Hubo una formalización. La formalización es un compromiso público delante del pueblo de Dios, delante de Dios y delante de la otra pareja, de que me estoy comprometiendo a amar y a respetar las buenas y las malas, y en salud y en enfermedad, en riqueza y en pobreza. Pero la cuestión es, si Dios nos tratase de esa forma, ninguno de nosotros tendríamos la certeza de la salvación. Pero la Biblia dice que Él formalizó su amor con nosotros en la cruz. Yo soy más, tanto, tengo más temas, más familiares. Más familiares. Bueno, ella sabía y nosotros hablamos con ella. Hubo un reglamento en mi casa. Ella no regresó a mi casa hasta que ella vino casada. Él no podía entrar. Ella seguía siendo mi hija, por supuesto, pero ella quebrantó lo que nosotros le habíamos enseñado. Porque bajo la Biblia y bajo nuestra creencia es de que nosotros creamos esposa, no creamos la amante de nadie. Entonces, a veces como padres, somos un poquito más débiles en ese estado. Pero mi hija regresó con un certificado de matrimonio. Digo, aquí estoy mamá, ¿no? Y es el esposo. Sí, y es algo que duele, pero era algo que no podíamos nosotros, que ella viviera siendo la amante de una persona. Entonces, creo que nos está faltando a los padres más educación, más enseñanza, más respeto, y más respeto a Dios, no más a nosotros como padres. No, si estoy de acuerdo, me gustó lo que dijiste. Criamos a una esposa, no a la amante de nadie. Nada. Entonces, tú poderosos. Yo he estado casado por un año y cuatro meses con una mujer maravillosa que es lo mejor en mí, que, wow, me hace, cada vez que la miro, cada día me trae una alegría. Y esto me está ayudando a mí porque aún yo no tengo hijos y conociendo sus consejos que está dando, me va a ayudar a mí a poder formar una casa sólida en Cristo, pero llena de amor con reglamentos que, hey, esta es nuestra casa, estas son nuestras reglas. Y nunca lo había mirado yo de esa manera. Y me está ayudando aún a mí, que soy joven, tengo 23 años. Muchas gracias. De nada. Ser padre es una responsabilidad. Es una responsabilidad desde antes de nacer hasta que ya sea usted muere o el hijo muere. Pero es una responsabilidad. Usted no va a crear, si usted está casada, porque va a permitir que su hija no esté casada, que esté viviendo con alguien más. ¿Cuáles son las responsabilidades ya de casados, del varón y de la mujer? ¿Cuáles son las responsabilidades, él como esposo y la responsabilidad, perdón, la responsabilidad de ella como esposa? Doctor o consejera. Voy a explicar desde el punto de vista. Rule of thumb. Rule of thumb. La regla de oro, interpretación. Si la cosa fuese fácil, la Biblia no me la pediría. If it wasn't easy, the Bible would not ask for me. Voy a dar un ejemplo. La Biblia dice al hombre, amarás a tu esposa, a tu esposa. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por él. Y a la esposa le dice, no le dice amarás. ¿Qué le dice la esposa? Que le pide a la esposa que se sujete al marido. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué eso. Porque al hombre le es difícil demostrar amor. Y a la mujer le es difícil ser sujeta. Y voy a explicar por qué. Porque el cerebro tiene dos hemisferios. El izquierdo y el derecho. Esos hemisferios se comunican a través de una cosa que va aquí sobre el cerebro y se llama corpus calosum. En la mujer es gruesote, grande, así de grande. Pero en el hombre es así, finito. Cuanto más grueso tienes el corpus calosum, más sientes porque los hemisferios se comunican uno con el otro. De esa forma. El hombre es más finito. Es decir, que el hombre no ha sido creado, alambrado, wired, no sé cómo se dice, para ser amoroso. El hombre que es amoroso aprendió a ser amoroso y decidió ser amoroso. Pero no es normal en el hombre. Ahora en la mujer, y esto, no estoy queriendo tener enemigos o enemigas, la mujer le cuesta sujetarse al varón. Porque la mujer no calcula, la mujer siente. Y el hombre no siente, calcula. Wow. Estoy hablando de biología. Sí, ahora yo le voy a decir. Dice, dichoso nombre que encuentra una mujer hacendosa, muy superior a las perlas, es su valor. Eso es lo que somos. Somos algo tan valioso para el hombre. Tú como esposa, mi responsabilidad es llegar a ser tan valorosa, más que la perla. Entonces, su marido confía en ella y con su ayuda, él se enriquecerá todos los días de su vida. Le procurará bienes y normales. El trabajo de nosotros como esposa es de cuidar a mi esposo. Yo siempre digo, mi esposo es la cabeza del hogar, pero yo soy el cuellito. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos. Tenemos un trabajo. El esposo es un proveedor y nosotros somos los que cuidamos de ellos. No porque trabajas, a veces ahorita se está confundiendo mucho con la feminista. Que salimos las mujeres, trabajamos, somos más profesionales, estamos haciendo, yendo más al colegio. Pero eso no me quita de mi responsabilidad número uno, que es mi esposo, mi familia. Entonces, yo quiero ser. Mi llave que yo les quiero dar a todas es, sé esa perla preciosa para tu esposo. Que Dios nos manda porque es lo que somos. Y la mujer me estaba diciendo de que llegó a la casa con problemas de su trabajo. Y se enojó más todavía porque el esposo dice, el esposo vio que la mujer estaba enojada. Y dice, uh, estoy enojada, si me acerco, se va a enojar mucho más. Calculó, no sintió. Y la mujer estaba diciendo, le voy a dar una cara de enojada, pero quiero que se acerque a abrazarme. Una vez dicho esto, lo que sucede aquí es que la mujer estaba sintiendo, no estaba pensando, estaba actuando con el corazón, diciendo, oja, quiero que mi marido, mi esposo se acerque, me abrace, me bese y me atienda un poquito. Pero el hombre estaba diciendo, no, si me acerco, estaba calculando, no estaba sintiendo. Si me acerco, me va a morder más, porque ya un poquito, ya me mordió de entrada, me va a morder mucho más. Entonces, por eso al hombre le es difícil demostrar amor. Esa es la verdad. No importa de cualquier raza que sea. Si es amoroso el hombre, aprendió a hacerlo, decidió hacerlo, pero no le es natural al hombre ser cariñoso. Por eso la Biblia me pide a mí, como esposo, que ame a mi esposa, como Cristo amó a la iglesia. Oh my goodness. Él cedió por la iglesia. Él sacrificó por la iglesia. Él es un padre amante. Y sin embargo a la mujer le dice, sujétese. Y también Dios desea una unión permanente. Ahora, últimamente, yo miro los matrimonios como un contrato. Tenemos que dejar de pensar así. Tenemos que estar ahí por una gran prioridad, la unidad, y es por el resto de mi vida. A veces vienen conmigo y dicen, ¿qué tal? Y dicen, no hago esto, es que estoy haciendo esto en caso que no trabajo. Ya te estás tú pronosticando que no va a trabajar. Cuando yo me casé, cuando yo me casé 37 años atrás, yo no pensaba que iba a haber un por si acaso. Yo doy todo por mi matrimonio. Y lo sigo dando. O sea que es una... Yo peleo por eso. Yo peleo... Si hay unas garras en mí, es por cuidar mi hogar. Mi esposo, mis hijas, mis nietos. Entonces, ¿por qué? Porque Dios trajo unidad permanente. No dijo que para 20 años, no dijo que para 5. Dijo permanente, para siempre. Entonces, ese es mi trabajo de mantener mi matrimonio. Razones por las cuales no trabajan. La comunicación, la falta de amor, como dijo usted. Pero creo que la base sería la comunicación en un matrimonio. Algunos no saben. Comunicación. Comunicación. Es lo que siempre nos decían, comunícate, comunícate, comunícate. Sí, pero no, 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 no. La comunicación es algo complejo. No siempre es... No depende todo del que dice, sino de aquel que lo oye y cómo lo percibe. Que yo ahora mismo, si miro a una figura aquí y te digo, oye, Anthony, empieza a dibujar un carro rojo con cuatro puertas, vidrios oscuros, y luego tú me presentas tu dibujo. Lo va a hacer totalmente diferente a lo que yo estoy teniendo en mente. Entonces, eso, por eso es importante que la comunicación es una habilidad, es un skill. O sea, se debe practicar, la vas a regar, pero debo volver a practicar hasta que te vuelvas maestro. Mira, dicen que practice makes perfect, es decir, que la práctica lo hace perfecto, pero yo digo, no, practice makes permanent. La práctica lo hace, lo hago permanente. La perfect practice makes perfect. La práctica de perfecta hace las cosas perfectas. Wow. Tenemos que manejar ese concepto. O no, por eso digo, están 40 años casados y todavía no saben comunicarse, no se entienden, porque siempre han practicado. Y lo que han hecho es, el método de comunicación lo ha hecho permanente, pero no lo han hecho perfecto. Una pregunta que llegó, básicamente casi regresando un poco a lo que estamos hablando hace un rato, Dice, si la persona se hace uno en la relación sexual, ¿qué pasa con la mujer que se hace un embarazo con inseminación artificial? Uh, buenísima pregunta. Buenísima pregunta. La está mirando por un rato y dice, wow. Esto se llama bioteology. 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 Teología biológica. Sí, sí. Es profundo, es profundo. Pero la cuestión es esta. Dios dice, llegará al hombre a su mujer y los dos serán una sola carne. Cada vez que hay contacto, el semen con la vagina de la mujer, va a haber absorción del semen. Entonces, no es el semen, sino es el semen. Sí. Sí. De ahí es donde sale la vida. La palabra semen, que viene del griego semión, que quiere decir semilla. La semilla de la vida es. Entonces, ¿qué es lo...? No es... No, yo digo que son los dos, pero... Porque hay gente que no tiene semen y todavía es uno con su mujer. Pero, de cualquier manera, este, el concepto básico, siempre va a haber excepciones a la regla. Es que el semen, la semilla, cuando cae en la mujer, en el suelo, en ese suelo vaginal, entonces los dos son uno. Aún si es por inseminación artificial, es el semen que... Eso es lo que, así lo pienso yo, de acuerdo a lo que veo en la Biblia. Wow, perfecto. Una buena respuesta. Dice otro mensaje. Si una persona no fue capaz de sentir amor en el pasado, ¿puede aprender a amar? ¿Amar se aprende o es algo que lo tenemos interior? ¿Usted se permitió amar? Se permitió. Entonces, primero, ¿se tiene que permitir? Puede ser, pues, si tiene, si sufre de una enfermedad mental llamada antisocial personality disorder, o disturbio de la antisocial de la personalidad, entonces la persona por más que quiera no va a sentir amor. Porque, básicamente, el problema con esa enfermedad es que esa parte del cerebro que nos ayuda a sentir, está desconectado. ¿Y por qué causa por accidente? No, puede ser accidente que te haya golpeado la cabeza del niño, pero mayoritariamente es porque los padres usaron drogas en el momento de la concepción. Y el alcohol, la droga, la marihuana, la cocaína, todo eso va a través de la semilla, que es el semen. Wow. Pues, con relación a la otra parte, no puedes dar lo que nunca recibiste. Entonces, tienes que practicar el amar. En mi opinión personal, o sea, clínicamente hablando, no puedes dar lo que no recibiste. Entonces, es hora de practicar el amar. Dice, ¿puede aprender a amar a través de Jesús? Puede. Pero, ¿cómo va a entender el concepto de amor si nunca fue amado? Es algo extraño. Algo... Un concepto extraño. Un concepto extraño. Es como ver, como dices tú, un ET, un alien de otro... No, 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 no un documento alien, pero es un alien de otro espacio, ¿verdad? De otro planeta, supuestamente. Es algo inconcebible. ¿Qué, usted como psicólogo, doctor y consejero, ¿qué es una familia disfuncional? Todas las familias que conozco. Un poquito. Un poquito. Sí, porque es cierto, ella dice, porque dependiendo del nivel de disfunción. No, es blanco y negro. Entonces, ¿sería una familia disfuncional cuando se van a divorciar o cuando cosas dentro de la familia es un desastre por la apatía o no sé? Cuando existe en la familia abuso emocional, psicológico o físico, cuando existe disfuncionamientos que es desorden, no hay respeto, hay violencia, eso es una familia disfuncional. Totalmente. De acuerdo. Cuando los hijos crean a otros hijos, ¿esas son las familias disfuncional? ¿Saben cómo lo digo? Pero tú no le están atacando a las familias latinas. No, pero ¿cómo se dice? No estoy aquí para ser amigos, estoy aquí para buscar la verdad. La familia disfuncional es cuando hay mucho desorden, hay mucha violencia, cuando existe mucho respeto entre el papá y la mamá, ya sea verbalmente, deslealtad, ¿qué están enseñando a los niños? ¿Para qué tiene que ver un niño criando a otro niño? Eso es signo de que el padre y la madre son negligentes, Dios nos llamó a llenar la tierra, ¿verdad? Pero es negligente tener 10 hijos cuando no tienes las habilidades para cuidar ni siquiera de uno. Entonces, eso es negligencia, quiero decirte una cosa, en el estado de Arizona, negligencia es grounds for removal, es decir, es suficiente para remover a un hijo de los padres. Entonces, wow, es tan serio, es tan serio, sí. Pues yo tengo, yo quise jalar un poquito de información, dice. Empezó a tirar rápido. Dice, los miembros de una familia disfuncional generalmente son personas psicológicamente rígidas, exigentes, críticas y desalentadoras que no pueden, no quieren, o no saben reforzar y recompensar cálidamente los logros paulativos de los niños y premiar sus esfuerzos. Es muchas maneras de la forma de que la familia disfuncional expresa sus, pues sus conductas. Y obviamente no es una, un hogar saludable y todo lo que salga de ahí no va a ser saludable. Por eso es tan importante y yo sé que las iglesias a veces dicen, ah, los psicólogos no, que los consejeros tampoco. Pero todos necesitamos de un experto en una materia que nos enseñe a cómo guiar, es como dicen, el árbol torcido, nadie lo va a... Jamás otro puede ingresar. No, que lo puede ingresar. Pero si tú le pones tus palitos y lo estás cuidando, lo estás enrollando, vas a llegar a hacer algo. Es lo mismo en la familia. Si tenemos una familia disfuncional y tú pides ayuda, es porque tú amas a tu familia. Si tú la dejas así, entonces no estás enseñando el amor de Dios, ni estás enseñando el amor hacia tus hijos. ¿Y cómo se puede arreglar una familia que se está decayendo, que está disfuncional, que tiene básicamente a los hijos cuidando a los otros hijos? ¿Cómo podemos cambiar esa mentalidad dentro de una familia? La ley en el estado de Arizona, y no solo en Arizona, la ley federal que es la ley de la bancarrota. Dice que existen varios tipos de bancarrota. Capítulo 11, si eres dueño de negocio y quieres deshacerte de tus deudas, entonces hacen la liquidación de los bienes para pagar a los que le da, a los, a quienes se les debe. Ahora, a nivel personal está el capítulo 7, quiere decir, lo borra todo y comienza de nuevo. No se puede borrar lo que hemos hecho en la vida. Entonces, yo le digo a la gente, tenemos que hacer psicológica, emocional y espiritualmente, un capítulo 13. ¿Qué es? ¿Qué es el capítulo 13? Es la reorganización de las deudas. No, es que la persona que hace el capítulo 13 no está diciendo, no quiero pagar. Está diciendo, ayúdenme a organizar porque sí quiero pagar. Necesito que trabajen conmigo para que yo, o sea, en ese sentido, el padre o la madre que se han equivocado, en vez de decir, ¿saben qué borrón y cuenta nueva? Digan, no, 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 no. Voy a ser espiritual, emocional y psicológicamente, voy a ser un capítulo 13. Es decir, hijos, me he equivocado, estos son mis errores. Y buscar la ayuda de un juez o de un especialista que lo ayude a reorganizar su vida a nivel emocional y psicológico y busque la ayuda de un pastor que lo ayude a reorganizar su vida a nivel espiritual. Una vez dicho esto, la persona al final, después de unos ciertos años, se libera de la deuda. Sin embargo, requiere la ley de que exista lo que se llama una persona a quien, un trustee, una persona a quien se le dé el dinero y ese trustee es el que está encargado de ver que siempre la persona que pidió ayuda esté cumpliendo con su obligación. Una vez dicho esto, esta persona tiene que buscar un trustee, una persona que le ayude, un mentor que le ayude a salir del agujero de donde están. No se pueden borrar nuestros errores emocionales. Hemos lastimado a nuestros hijos y ya no podemos ir para atrás, pero sí podemos reorganizarnos. Sí podemos reorganizarnos. El nivel de disfunción va a determinar el nivel de intervención. Wow. Y un hombre dijo, si es fácil, no vale la pena. Y este proceso definitivamente no es fácil, ¿correcto? Porque yo pienso que primero tienes, tú mismo, especialmente entre los varones que tenemos el ego hasta acá arriba, reconocer que nosotros estuvimos mal en enseñar a nuestros hijos y guiar a nuestra familia, eso toma muchísimo, hasta muchos pueden decir que es imposible. Dicen que pasar una piedra en el riñón es tan duro como dar a luz. Yo no sé si eso es verdad, porque nunca he dado luz, ¿ok? Pero sí he pasado una piedra en el riñón. ¿Quién es que me quería morir del dolor? Y yo creo que emocionalmente el admitir que nos hemos equivocado con nuestras esposas, esposos, hijos e hijas es como pasar una piedra. Es doloroso, pero como dijo uno de nuestros presidentes, this too shall pass. Y tenemos que hacer algo, a mí me gusta más la prevención que la intervención. Oh, sí. Yo, si tú me das una opción, yo prefiero trabajar en prevenir que intervenir. Pero es bien importante que la familia sepa que hay un problema y tenemos que eliminarlo. No lo podemos dejar ahí porque ese problema no se va a acabar, va a crecer más. Y a veces vienen por generaciones y es cuando yo les llamo que es el pecado generacional. Porque existen familias que eso pasó desde la buena. Si usted hace un estudio socioeconómico, lo vas a mirar que viene desde atrás el problema. Que es hasta que llega una valiente y dice, uno, un valiente dice, pues quiero cambiar, quiero romper este ciclo. Y vamos a comenzar de nuevo. Es algo duro. Necesita mucha disciplina, pero es posible. Es muy importante eso que sepa. Amén. Porque si no, vamos a seguir con lo mismo. ¿Sabes qué? Me dijo una vez un profesor de psicología, un doctor muy, muy capaz. Me dijo, es mejor construir una muralla al borde del precipicio que un hospital al fondo de él. Siempre sale más barato una murallita que un hospital. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros como latinos generalmente esperamos hasta que ya se rompió. Wow. Hasta el último momento. Generalmente. Y si algo debemos aprender de los gringos, como dicen, es prevenir. Porque nosotros, la palabra propia en psicología le llaman profilaxis. Profilaxis. Entonces, es decir, ¿qué actos debes tomar antes de que se pudra la cosa? Entonces, cuando, yo me acuerdo que cuando mi papá tenía una hacienda y se descomponía el frigorífico, es decir, donde se guardaba la carne en el freezer, si por alguna razón se iba a la electricidad o se descomponía algo, la carne en dos horas ya estaba verde. Wow. En seis horas ya estaba totalmente verde. Pero ¿saben qué? Podrían recuperar todavía esa carne. Agarraban la carne y la cubrían con sal. Y podría ver que 400, 500 kilos de carne se quedaban como 150 porque la sal se la comió. Se comió todo lo que estaba verde y podrido. Entonces, latimosamente a veces esperamos hasta que nuestra carne se pudra. Y entonces, la única solución, ¿sabes qué? Que te pongamos dentro de la sal. Y muchas cosas vas a tener que perder con el propósito de que vuelvas a hacer una carne buena otra vez. Si usted ahorita nos está mirando y mira a su familia y siente que usted necesita ayuda, quiere hacer estos cambios, quiere ser metido por esa sal que el doctor estaba hablando, por favor, llama al número que está en pantalla y trataremos lo mejor de poder enseñarles un camino mejor con personas profesionales que son capaces de poder guiarlos y sacar a nuestras familias adelante. Yo pienso que es tiempo ya de cambiar nuestra generación, es tiempo de cambiar cómo hemos estado viviendo, es tiempo de amar la educación, amar lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos y cambiar siempre para lo mejor. Viene una pregunta a hacer... Y tenía que ser lo último porque vamos a sortear algo. Básicamente nos abre para entrar en eso. Dice, ¿dónde podemos encontrar literatura en español recomendada por usted? Mano, el Salvador dice que el Torae es, que él tiene, está traducido del hebreo al español correctamente. Y miente. Y miente. Y miente es. Y miente, esa es la verdad. Porque, le voy a dar un ejemplo, el Nuevo Testamento no está escrito en hebreo, sin embargo, él pone palabras hebreas en el Nuevo Testamento de él, para que veas nomás. Está en griego. Entonces, pero a él se rehúsa a aceptar que el Nuevo Testamento está en griego. Wow. Entonces, él está haciendo lo que la Biblia dice, él está agregando o quitando. Y la Biblia dice, maldito todo aquel que agrega o quita la palabra de este libro. Wow. Entonces, solamente con ese factor, él es maldito. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Descalificado. Sí. Desqualified. Desqualified. Y vamos a hacer entonces, no sé si nos pueden ayudar, vamos a, ustedes pueden ver que lo estamos quitando de su plástico y le vamos a, 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 a sortear este nuevito, nuevito, un ganaje. No sé si tienen los números ahí, podemos, este. Vamos a dar un último minuto, 60 segundos, si usted quiere, a, ganarse, que el texto número 10, o como lo quiere hacer. No, entre todos tenemos, si podemos, si David nos puede ayudar, o, o Gabby agarrar un papel y escribimos los números de los que han enviado el mensaje. Entonces, de ahí podemos, la hermana, ella nos va a quitar el número y, entonces, que se enojen con ella, no conmigo. Perfecto. Ahí vamos a, ahora, quiero decir otra cosa más. Este es el Humash. El Humash. El Humash, sí. Es una transliteración del hebreo al inglés y tiene aquí, aquí abajo, tiene sus explicaciones, comentarios de los maestros judíos. Eh, solamente este es el libro de Génesis. ¿Solo Génesis? Solo Génesis. Es el libro. Sí, pero lo estudian palabra por palabra, letra por letra. Está en inglés, si usted me puede decir, no leo inglés, pues, ¿sabes qué? Aproveche y use a sus hijos para que lo lean, para que lo traduzcan y así va a tener un buen tiempo espiritual con ellos también. Este Humash lo vamos a dar entre aquellos que se inscriben para el... Ah, seminario. El seminario. Sí. ¿Y cuándo es el seminario, doctor? El seminario es el 15. El 15. 15 de junio. ¿Ya viene? Sí. Sí. Este Humash, solamente este, cuesta más de 200 dólares. ¿Este libro? Sí. Más de 200 dólares. ¿Y es solo el libro de Génesis? Solamente el libro del Bereshi. El Bereshi. Sí. Wow. Muchas veces miramos en la palabra de Dios y miramos algo simple. Oh, pues, es solo Génesis y lo terminamos de leer y no nos damos cuenta de qué tan profundo es. En cada letra del hebreo hay un mensaje. ¿En cada letra? En cada letra del hebreo hay un mensaje. Por eso dice la palabra de Dios que no cambiará ni siquiera el más, el, ¿qué es el? Ni una jota ni una tilde. Ni una tilde. Y ese es el, 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 el. El puntito sobre la jota. Es lo más pequeñito, ¿correcto? Más pequeñito, sí. Wow. Nada de eso va a pasar, dice la palabra de Dios. Jesús lo dijo. Jesús es Dios. Jesús dijo ni siquiera ese puntito. Wow. Va a pasar. Porque tiene su significado. Porque tiene su significado. Y quitándolo a esos, echando todo. Sí. Wow. Los pequeños puntitos, que no sé si la cámara lo puede dejar. Pero, ah, cada uno aquí, aquí hermana, puedes ver que, si aquí no estuviese este, este símbolo, y tuviese un nagechino, un puntito así, significaría otra cosa. Entonces, solo cambiando un puntito que está arriba de otra letra, puedes cambiar el significado de una, de una palabra, de una oración. Le voy a dar un ejemplo. En, 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 en Génesis 6 dice, Binei Elohim, los hijos de, 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 se traduce los hijos de Dios. Pero, como tiene dos tagishins encima de Elohim, se debe leer Binei Elim. Y, y la traducción correcta no debe ser los hijos de Dios, sino debe ser los hijos de los poderosos. Wow. Entonces, cambia completamente. Sí. De Dios, de Dios a los poderosos. ¿Quién eran los poderosos? Porque la palabra Elohim no solamente quiere decir Dios, quiere decir también poderoso, dependiendo de donde pones el tagishin. Un puntito. Sí. Un puntito cambia todo. Un punto cambia todo. Wow. Entonces, ahorita nos estamos preparando para, para, pues, mirar quién es el ganador de, de este Tanakh. Tanakh. De este Tanakh que es, que es, que es Toga, Toga, Nevi'im y Ketuvim. Toga, los primeros cinco libros de, de la Biblia, que son los libros de Moisés. Como nosotros lo conocemos de Pentateuco. Pentateuco. Sí, el Nevi'im que quiere decir los profetas y el Ketuvim que quiere decir los escritos. Entonces, todo el Antiguo Testamento. Sí, todo el Antiguo Testamento. Todo el Punta Pertico y, este, si quieres saber por qué Daniel no está entre los Nevi'im, pero está en el Ketuvim, es decir, no está entre los profetas, sino que está entre los escritos, tiene que venir junio 15. Ay. Yo me lo quisiera ganar. Pero sería trampa. Por mi número ahí. ¿Listo? No. It's okay. Just come on. Esa es mi linda esposa, los que no la conocen. Sí, hola. ¿Puedes saber, licenciada? Sí. Que te culpen a ti, no a mí, ¿ok? Yo me lavo las manos. Yo también. Y dilele a quien te quites, te va a amar. Pero ya está casada. Sí, sí. No, yo no veo. Es el 602. A ver si le llamas. 303-8660. Come on speaker para ver si. ¿Cuál es otra vez? 602-303-8660. Si nos está viendo, lo voy a estar asaltando. Es una bendición. Vamos a escuchar. Tiene que venir aquí en vivo a recoger su Biblia el jueves. Ah, qué pena. Qué pena, te están nombrando. Vamos a aceptar una última vez. Una última vez. Si el 602-303-8660 nos está mirando ahorita, por favor, conteste tu teléfono. O si no, quitamos otro, ¿verdad? Tal vez tiene miedo. ¿Por qué? 602-303-8660. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Le quiero decir que usted se acaba de ganar el TANAC que estamos regalando aquí en la estación de televisión. ¿Cómo se llama, hermano? ¿Cómo se llama? Mi nombre es Juan Sepúlveda. Juan Sepúlveda. Wow, felicidades. Aquí lo único que tiene que hacer es venir a buscarlo el jueves. Y si se apura mucho, puede venir a buscarlo. Venga a buscar su Biblia. Es algo precioso, le puedo asegurar. Wow. ¿Usted está dispuesto a venir la próxima semana en vivo? No, el jueves. O el jueves en vivo para recogerlo. Perfecto, pues aquí le miramos al gran ganador del TANAC. Yeah. Y vamos a ver quién se gana el Jumash. Pues felicidades. Hermano Juan, gracias. Muchas gracias, hermano Juan. Dios lo bendiga. Amén. Bendiciones. Y así hacemos la cosa aquí, honestamente. Si ahora saben, si tal vez esta vez no te ganas un TANAC, a ver qué vamos a regalar la próxima vez. Pues puede ganarse un Jumash. Un Jumash, es el libro de Berishi. Están así. Wow. Pues, ¿algunas últimas palabras, doctor? Gracias una vez más por permitirnos entrar en su hogar. Gracias por tenernos aquí. Gracias por estar conmigo otra vez. Ups, acabo de echarle Jumash. Gracias por estar conmigo otra vez. Y este, vas a seguir viniendo, ¿verdad? Sí. Amén. Licenciada, ¿por qué no es tú que más palabras? Quiero decirte que tu familia es una familia de Cristo y es lo más importante que hay en esta tierra. Entonces, busca ayuda. Si no es con tu pastor, puedes venir aquí con el pastor Luis y ellos te van a guiar, ya sea con el doctor o conmigo, o también busca la escuela, porque en las escuelas también tienen personas profesionales que pueden ayudarte. La ayuda está ahí, no más necesitas dar ese pasito, aceptar y ser una familia saludable para Cristo. Amén. Wow, perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros. Si no, leí tu texto para nuestra próxima programación trataremos de llegar a tus preguntas otra vez. Te muestra que pusimos todos los números. Aquí están los números. Este es Pregúntale a Luis y por favor síganos en nuestra próxima programación. Bendiciones y Dios los bendiga. Amén.